Se salió, que sacamos, que sacamos en vivo Se llama, ya no tengo corazón, por pachándolas ¡Seguro que se sacó! ¡Aquí son las mujeres! ¡Aquí son las relaciones! 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 Es un corazón Para que quieras esperar a ti Ahora tienes que estar en el mismo tiempo Corazón Por ti los sopejí No hay que estar. No tengo mucha inviting Porque pasamos de la City No hay que estar en el mismo tiempo Corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!